Como en los procesos de elección de alcaldes, congreso o presidentes, los estudiantes de colegios públicos y privados de Bogotá ejercieron su derecho al voto. Hemos perdido la capacidad de darnos cuenta que nosotros tenemos el poder sobre el colegio. Creo que cada estudiante tiene la posibilidad de elegir por su bien y por el del colegio. Para cada día irnos acercando más a la democracia de Colombia para un futuro tener más experiencia. El personero de la ciudad exaltó la importancia de que los menores comprendan su realidad desde el colegio para que lo apliquen en su futuro. Se puede concretar en propósito, se puede concretar en valoración de quién puede ser el mejor para que represente las inquietudes que los jóvenes pueden tener. La novedad es que este ejercicio participativo se realizó mediante el voto electrónico. Estamos de una vez tratando de aplicar y probar esquemas que se deberían manejar en el mundo de los adultos, que pues son procesos, pero ya ellos que son el nuevo mundo, que todo es tecnológico, pues seguramente para ellos es algo familiar usual. Se espera que el lunes se tengan los resultados de estas votaciones que incluyen a más de 9 mil candidatos a personería y contraloría estudiantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!